¡Abre el cancho, concha de tu madre! ¡Abre el cancho! Carlos, ¿me dejas jugar? No. ¿Cuál es tu problema? ¿O es porque yo soy niña? No, ese no es el problema. Entonces, ¿por qué? El problema es que eres negra y yo no juego con negros. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión.